Ivonne Bessiana le acompaña como todas las mañanas con un breve resumen de algunos de los temas que Diario El Mundo le presenta cada día. Diputados pretenden mantener ocultos los donativos en campaña, quieren que sea el mismo donante de los fondos quien autorice revelar su nombre o no. Nuevo presidente de la Corte de Cuentas manda un memorándum a sus empleados en los que concentra todas las decisiones y, entre otras cosas, prohíbe hablar con periodistas. Partidos Arena y PCN dicen que voto cruzado debería quedar para el año 2018 y el FMLN dice que eso sería inconstitucional. La inspectoría de la PNC será independiente del mando policial según reforma de ley. Expresos políticos demandan esclarecer circunstancias de sus arrestos en los años ochenta. El Gobierno y Corporación del Milenio firman convenio para el desembolso del segundo FOMILENIO. También para este día el Presupuesto General de la Nación, presentado por Hacienda, estima que la recaudación tributaria aumentaría 368.1 millones de dólares en 2015 con respecto a este año. La ministra de Medio Ambiente advierte que van a sancionar a las alcaldías de Soyapango y mexicanos por no haber acatado las órdenes para recoger basura. Maestros marcharon hasta la Asamblea Legislativa para exigir la revisión salarial. En temas deportivos, todo sobre la Champions League. Hoy también se juega la sexta fecha del torneo Apertura. Anuncian una triatlón para el fin de semana y les deseamos que pasen feliz miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!